Reír Reír, ¿quién habla de reír? Si en la vida todo es solo llorar, solo sufrir Creer en la felicidad Solo es un sueño loco, imposible realidad Lo digo porque todo para mí fue angustia y penar Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar jamás pude en la vida Porque ella siempre ha sido perseguida por el mar Corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios, corazón Ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? Hasta cuándo estás llorando, hasta cuándo, corazón Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios, corazón Ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y ese día gozaremos corazón Gracias.